Amigos de 11 diario, gusto saludarlos la mañana de este sábado. El equipo de Monterrey realizó su último entrenamiento antes de afrontar el partido contra el Atlético de San Luis en la jornada 2 de Sepertura 2019. El tema, sin embargo, fue la conferencia de prensa del entrenador Diego Alonso, quien se refirió al fichaje de Vincent Jansen, este delantero holandés, por su tiempo de adaptación, por la inactividad que arrastra desde Inglaterra en el Tottenham, podría debutar en la Liga MX dentro de 3 o 4 semanas. Hablamos de la quinta jornada o la sexta ante Toluca o contra Santos, de acuerdo al pronóstico inicial, por lo que habló el propio entrenador con este futbolista, y entendiendo que apenas llegará el próximo lunes a las 8 de la mañana a la ciudad de Monterrey, realizaría su primer entrenamiento el próximo miércoles, con dos semanas de trabajo diferenciado, precisamente de acuerdo a lo que conoce el propio director técnico, quien también descartó que por ahí sea, de cierto modo, una obligación jugar con dos centros delanteros, entendiendo el modo de juego, el esquema con el famoso 4-2-3-1 que siempre ha implementado, y la necesidad de cubrir ese espacio precisamente en el frente ofensivo, donde ya ocupa un lugar Rogelio Funes Mori. Monterrey viajará la tarde de este sábado a San Luis para el segundo partido del campeonato, donde buscarán revertir la mala imagen que tuvieron en su debut al caer 4-2 contra el equipo de la América. Estén pendientes del campamento y todo lo relacionado al equipo de Monterrey a través de 11diario.com